Ella es un animal Ella se desdobla Las voces de nosotros son, son, son Va montando un arredón En el viento ve señales En medio de la frente hay una flor En medio de la frente brilla el sol En medio de la frente hay una flor En medio de la frente brilla el sol En medio de la frente hay una flor Caen gotas de cristal En cavernas ancestrales Las voces de las otras cantan hoy En su cuerpo catedral Se dibujan espirales En medio de la frente hay una flor En medio de la frente brilla el sol En medio de la frente brilla el sol En medio de la frente hay una flor Una joven sin hambre se irá A la isla Una joven sin hambre se irá Ah, ah, ah La joven sin hambre se irá Una joven sin hambre se irá placar